La indudable triunfadora de los pasados premios Grammy tiene más de un motivo para ser feliz. Si recientemente Adele se ha coronado como una de las mejores y más aclamadas artistas a nivel mundial, ahora Adele podría prometerse en los próximos meses. El novio de la cantante de Someone Like You, Simon Konecki, de 36 años, estaría dispuesto a pedir la mano de su chica, y la fecha elegida para dar este paso tan importante no podía ser más especial. El cumpleaños de Adele, que tendrá lugar en primavera. A pesar de salir solo desde el pasado mes de diciembre, Konecki recientemente divorciado y padre de una hija de 5 años, habría decidido compartir el resto de su vida con la cantante británica, de 23 años, y por ello proponerle matrimonio el próximo 5 de mayo. Al parecer quiere llevar al artista afuera y hacer una petición de lo más romántica, pero claro, la cantante que está en un momento clave de su carrera musical tiene pocos huecos en su agenda. Todo dependerá de los compromisos de Adele. Este deseo es compartido por la artista, quien también está totalmente enamorada de su novio, y es que a pesar de que nunca pensó encontrar a alguien como él, la chispa surgió como un auténtico flechazo. Veremos a la cantante luciendo un anillo en su dedo en primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!